¡Suscríbete! En esta vida, sin rumbo ni paradero La lluvia cae como lágrimas Sacrías trágicas, las más tristes y frías Bautidos me susurran al oído Como lobos hambrientos Y esta tos es la pena de mis tormentos El testamento es la tonalidad de la noche Con su viento y sus hojas que soplan Y gritan por el roce, ya son más de las doce Y mi cabeza nada entiende El por ende ya que mi vida de nada depende Perdí la sonrisa y no recuerdo Donde fue que la dejé porque no conozco El amor que esta vida me teje La oscuridad me sigue, la soledad que a mis pasos En el silencio de este cuerpo malgastado Que enloqueció, no busco a las personas Busco el precio de cada una y más Los conflictos internos me torturan Desanto mis ataduras, mi corazón se apura Me busca la furia, ya que mi alma No está fresca como cual verdura Pero que harán si este demonio no ve la cura Es la vida de un hombre que en vida busca sepultura En este juego de luces y sombras Hoy se pierde mi nombre y doy las gracias Hoy me quedo con las obras Que Dios me apare, mi derrota Y me guarde en el camino de encontrarme Gota tras gota En este juego de luces y sombras Hoy se pierde mi nombre y doy las gracias Que Dios me apare, mi derrota Y me guarde en el camino de encontrarme Gota tras gota Quisiera vengarme con el pecado de la carne Torturar y amarrarla Sogo un árbol y colgarme Pero tengo una tarea, un sueño más que personal Desgarrar tu espalda y sacar tu columna vertebral Soy un hijo del viento y perdí todas las ilusiones Mis retinas ya no arrastran color Solo dolor y errores Ya nada es igual, la maldad se siente entre mis manos cortadas Por una vida dura y ensangrentada Ya no tengo inocencia, ya no creo en el amor Se lo llevo una historia cargada de un rojo sudor y error Porque dijeron que era distinto al resto Por no seguir el camino habitual y practicarlo incorrecto La vida me dio la espalda y le respondo con mala cara Que no tardará en buscar a alguna víctima sin parar El silencio de la noche lleva a mis actos curtios de un mar De lágrimas por derramar en los disturbios Vengarse es dulce como el postre del final del plato Yo acato mis instintos y al dolor los someto Que el diablo se los lleva a todos Gracias a mi ayuda terrenal en esta ciudad oscura donde abunda el mal Vivo los escombros de estas cuatro paredes que me dan cobijo No me aceptan pero me tienen como mal Bajo esta lluvia fría que me cría Veo el amanecer y duermo Mañana se vea otro día En este juego de luces y sombras Hoy se pierde mi nombre y doy las gracias Aún me quedo con las obras Que Dios me ampare mi derrota Y me guarde en el camino de encontrarme gota tras gota En este juego de luces y sombras Hoy se pierde mi nombre y doy las gracias Aún me quedo con las obras Que Dios me ampare mi derrota Y me guarde en el camino de encontrarme gota tras gota Ese fue el comienzo De una pesadilla y el fin de la vida que tenía El hecho aterrorizó a todo el país Fue un crimen abominable Fue una increíble historia de horror Y fue solo el comienzo de una horrible serie de homicidios Realizados por un asesino brutal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!